¡Bienvenidos de nuevo a Project Tomboid PermaDell! Lo de reparar tu puto motor. Oye, ¿y la muestra V dónde está? A buen recaudo. ¿Pero qué pasa? ¿No os fijáis? Obviamente, sí, sí, sí. Te lo voy a decir, pero es que no estoy seguro de que estemos solos, entonces. ¿Cómo que no estamos solos? No lo sé. Es que me da mucho coraje el rango de voz, así que en vez de decirte lo te voy a llevar. Sube un momento, 13. Que suba un momento. Sí, que así te enseño dónde guardo la munición. Seguro que si hay alguien cerca escuchando no sabe que va a enseñarme la vacuna. Seguro que no adivina. Mira, la munición está aquí. A ver la munición. ¡Ah, sí! ¡Cuántas balas! Pues eso. ¡Increíble! ¡Me da cantidad de balas! ¡Guau! ¡Ah, claro! Es que se me olvidó ponerte al día. Tengo miedo, 13. Tengo miedo. No por mí, sino por nuestra pequeña familia. ¿Por qué? El pirómano está rondando cerca. Pues lo matamos. ¿Dónde está? ¿Quién es? Ya, el problema es que no sabemos quién. Ya. Pero no puede entrar aquí. No puede entrar. Si no estamos, no puede entrar. Ya, pero si es con que quemen la puerta, igual no se entra el fuego hasta aquí. Igual entra el fuego hasta aquí. No, pero si hay una valla de metal y todo, ¿cómo va a entrar hasta aquí el fuego? No lo sé. Pero bueno, a ver. Mientras estemos conectados, puede entrar aquí, cagar en la cocina y quemar la casa. Ya, eso es verdad. Por eso tengo miedo, Mr. 13. Escúchame, desayuno y nos vamos, ¿no? A por mi Mustang. Solo tengo que coger piezas de motor y tal, pero bueno, eso es súper fácil. Estoy todo el rato con dolor, aunque tomen algésicos. Claro, con el mordisco, compañero. Ya, ya, ya. Ya se lo comento. ¡Ojo! Tenedores, tijeras, machetes. ¿What? ¿Katanas? Katanas, déjame ver su katana. Es que... Está en el altar. Está en el altar. La entregué como ofrenda al dios coñote para ver si me ayudaba a limpiar la sangre. Vamos a verlo. Está totalmente oxidada, fíjate. ¿Qué? No, pero... Así que no lo puedo reparar. Sí, pero seguro que puedes... Tatar el acero de alguna manera. Yo no, yo solo afilo las hojas, pero tenía un colega antes de todo esto que... Tenía una herrería en Necron. A lo mejor allí podéis. Vale, pues iremos. Tenemos, vale, pues vamos a recuperar el coche y vamos allí, Serpi. ¿Cómo lo ves? Vale, vale, iremos. O sea... Me voy a cortar la polla. Sí, Serpi, ya será divertido. Dile a tu colega que nos veremos allí hoy. ¿Quieres que les afile algo antes de irme? Eso suena un poco mal, eh, la verdad. A ver, bueno. Mira, ya... No me gusta... Ahí tienes. Afílame la... Afílame esta. Estoy somnoliento. Me pondré el coche y me pondré a dormir. Necesitamos cinco mínimo para que yo me pueda curar, porque dijo Serpi que él la suya me la daba. O sea, mínimo cinco. Ahora, si conseguimos cuatro y Nia dice, yo te la doy, pues entonces serían cuatro. Pero, yo sé, con cinco curas en el grupo me la puedo tomar. Con cinco. Ahí seguro. Si conseguimos veinte también. Pero mínimo cinco, eh, mes y mes pico. Esto no, pero te ayudan a pasar las 24 horas. Ya os iré informando. Gracias, tío. ¿Qué le pasó a Zorman? Lo he acercado con el hielo. Nah, la aceración se pasa bien. Ya, yo he llamado todas las cosas a la aceración. Sí, pero tú eres tú. Pero ha dicho que tenía una herrería, ¿no? Supongo que lo veremos. Será una herrería. Será una tienda de herramientas, probablemente. Algo así, ¿no? No, una herrería, no, perdón. Una cerrajería. No, ¿qué ha dicho? No sé qué ha dicho. Oye, me he quedado con que era como una... Es como una tienda de trabajo, básicamente. O sea, será algún sitio donde... ¿No? Algo así. Bueno, vamos gritando el herrero por la zona hasta que alguien nos responda. Exacto. Necesito comida, eh, también te digo. ¿Podemos ir a rebuscar las casas por aquí? Que algo quedará. Sí, sí, me parece bien. La siguiente a esta, ¿no? Sí. ¡Míralo! Todo vacío. Uy, qué perfecto. Ha tomado por culo corriendo. No me está cargando el mundo, eh. Aquí, no sé, igual aquí hay dos mil zombies y no los veo. Eh, te han desmontado la radio y la batería. Cúbreme. Serpi, serpi. Dale, 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 dale. Uy, uy, uy. Arranca, hijo de puta. Ya está, todo bien, todo bien, todo bien. Es por el muro. Coño, pero tan oscuro se ve, eh. Voy a coger las piezas de motor de este coche. Zombie. Viene más, eh, ten cuidado. Ya, ten cuidado tú también, eh. Huye, 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 huye. Es que en verdad no tengo problemas con esto. O sea, lo de ayer fue la más mala suerte de la historia, tío. Te lo digo, eh. Con la chorrada más chorrada. Vamos. Que te lo dije, que te dije que dejar aquí el coche no era buena idea. Y tú, esto no lo va a tocar nadie, tal. Ya, pues, como no tengamos un bidón de gasolina detrás, estamos jodidos. Porque además este coche lo he reventado. Nada. Pues ahora es un paseo. No, pero lo ha reventado. No se puede coger ese coche para buscar un bidón. No, le he quitado las piezas de motor para reparar el tuyo. Dale, algo de comida hay aquí. ¿Dónde? Ah, nice. Me tengo que coger. Cuando a mí te despidieron. Ya. No, vale, perdón. Tengo que estar muy bien alimentado para cuidarme. Tengo dos botellas normales de agua que sirven también, vamos. Ah, ya, ya. Pero que te botellas tengo yo 80. Coño, pues ya está. Vamos a pillar gasolina con eso. ¿A qué quieres más? Ya. Pues robarla de un coche o la gasolina del sur. La gasolina de aquí está infestada de zombies, ¿no? Pero vamos a pillarla del coche por el que hemos venido. Ah, coño, es verdad. Soy gilipollas, perdona. Me faltan analgésicos. O sea, no tengo analgésicos como para estar tomando tantos. Volvemos a base a poner analgésicos que tú y yo necesitamos. Y de paso, cogemos la caravana y ya a la vuelta, ya cuando tengamos analgésicos, vamos a ver el herrero. Vale, espero que el herrero no tenga que ir a ningún lado. Oye, déjame llevarlo a mí, ¿no? Mi último ride. No es tu último ride. Luego lo llevas. De aquí a base, prefiero fiarme de mí mismo. Que tengo un índice de accidentes menor. No es verdad. No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡SERPI! Tienes que estar, tienes que estar. ¡SERPI! Salimos de la principal. Estoy hasta la polla de tu coche. ¡Dios! Al final lo voy a quemar no por tu funeral, sino por tu funeral. Ha ido, ha ido. O sea, han roto el cristal en el último momento, ¿eh? Tiene algo de sopa, 13. Perfecto, voy a hacer analgésicos. ¡Hala! Es que es... No te acerques, ¿eh? Que tiene... Está contaminada. Vale, estas ventanas... Las ventanas de esos coches no nos valen. Tienen que ser deportivas, pero bueno. Un donante de estos es fácil. Y donde vamos, creo que es donde tenía yo calizadas mustang. Ah, perfecto. Nos tenemos en motor del 60%. ¿Nos vamos ya? No me atropelles, ¿eh? No me atropelles. Lleva tu niña. ¡Oh, mi bebé! Ahora me estampo. Vamos a casa. Vamos analgésicos. Te pongo el coche un poco más a punto. Y... Nargamos para lo de... La herrería. Voy a aparcarlo detrás, mi bebé. No, aparcalo al lado del taxi, porfa. Que es donde tengo las piezas de metal para reparar. ¡Ah! El puto Jambi. ¡Ah! Otro puto coche. 13, 13. No, ¿eh? No. ¿Podéis conducir vía, por favor? No, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ponlo más adelante, que necesito espacio. Ponlo ahí adelante para que tenga espacio para reparar. ¿Aquí? Un poco más. Ahí. Hasta luego, bebé. ¿Qué tal la aventura? Ha salido todo bien. Todo bien. Tenemos que ir ahora a una ferretería. Oye, esta puerta me la pintará, supongo. No, estoy canibalizando las del... Lo del rojo con este. Ah. Pero... Este rojo está casi perfecto. Pero, ¿el mío cuál es? El que estoy yo ahora. Pues tiene una puerta de color blanco. No, no tiene puerta. ¿Me puede acompañar alguien? Un segundito, rápido, a cinco minutos máximo. A la gasolinera o a un sitio donde haya muchos zombies muertos para sacar tela. Yo voy. No he entendido lo que has dicho, pero yo voy. Vale. Pues estos zombies por aquí y intento tardar poco. Ahora imaginas, lo mato. Yo voy a estar a mi bola. O sea, que lo importante es que no me aparezca ninguno por la espalda o algo así. Eh, vale. Si hubiese cuatro, ¿tú querrías irte con la cura? ¿O no? No, no. Yo prefiero que alguien sobreviva a irme yo esta vez. O sea, si hubiese cuatro curas, ¿tú me das la tuya también? Eh, pero ¿cómo también? Bueno, también. Como Serpy, me refiero. Si hubiese solo cuatro y fuese una tuya a Serpy... Me parece que lo hacéis por suerte. Si a Serpy no le toca, si tú me darías la tuya. Ah, vale. Si no, yo prefiero que sobreviva a Serpy a sobrevivir yo, ¿eh? Porque Serpy no sobrevivió la vez pasada. Qué bonito. Muchas gracias, menos 13. De nada. De momento no puedo hacerte más. Está... Echa el vistazo si quieres. No, pero vamos con otro coche. No pasa nada. A ver cómo está. Pero vamos con otro coche, eh. No te rayes. Este ya... Mientras va... Así está perfecto. Déjalo así, ya. Déjalo así. Nah, date el gusto. Y vamos con este, ¿no? No, no, no. Vamos con otro. Este es... Este es para el último ride. Bueno, vale. Vamos en el camino, ven. Pensé... Pensé que querías disfrutarlo más. ¿El qué? Perdona. Aquí, aquí. Cojamos el camino este, si no lo voy a usar nunca. ¿Conozco yo o conduces tú? Yo, yo, yo. Tú tienes que guiarme que yo no sé dónde es esto. No tiene mucho campo, eh. ¡Ay! ¡Ay! Pensé que te habías montado. Perdón. ¡Perdón, perdón, perdón! Es el zombi que llevo dentro que me hace hacer cosas. Acuérdate que no tenemos mucho... ¡Oh! A las dos de la mañana, tú. Serpio, estoy mareado. Pues ahora tienes que administrar una media de cinco horas. ¿Cinco horas tengo? Más o menos. Claro, ¿cómo sabemos dónde está el herrero? Pues blanco y en botella. Aquí. ¿Te encargas tú para que no tenga que hacer esfuerzos? Yo ya estoy bien. Qué guapa la herrería. ¡Ojo! Aquí laboratorio, eh. No, ácido sulfúrico. Si me llevo ácido sulfúrico ¿Me curo? Sí, sí, sí. Pero muy profundamente. Ah, pues voy a probar. Vamos a ver si he dejado una nota o algo. Inverso. Lista de la compra. Carbón, propano, aceite mineral. Ya. Papel de lija. Bueno, sí, buena suerte para encontrar esto. Lo veo todo complicado esto, eh. Teniendo en cuenta que me quedan horas de vida. Lo veo difícil. Hombre, si esto fuera en tiempo real 13, créeme que no llegarías para ver a Catarola entero. Hay un par de ítems de ahí que no ni los he visto. Por eso digo buena suerte. Ya, papel de lija yo no lo he visto nunca. Banda de lija tampoco me suena. Cepillo para metal igual eso tampoco. Claro, es verdad. Igual está por aquí ahora que lo pienso. Pero déjame sacar la linterna. Coño, aquí, aquí de todo, mira, estas cajas. Carbón vegetal. Pedíamos carbón vegetal, sí, ¿no? Sí, cógelo. Tengo el aceite. Pedía bombona de gas, no. Propano, ¿no? Sí, 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 sí. Y además si ves alguna extra cógela porque me hace falta propano a mí. No, pero bombona de gas o propano. He pillado bombona de gas. Ambas. O sea, es lo mismo. El gas es propano o 13. Propano. Lo tiene Serpia dicho, ¿no? Papel de lija. Banda de lija. Cepillo para metal. La parte buena de tener estar mareado es que no tengo dolor. Oye, ¿y si me he mareado del porro que me he fumao? Estoy con el blancazo. Escucha, ¿y si me he mareado del porro que me he fumao y estoy con el blancazo, con el amarillo? ¿No podría ser eso? No sé, nunca he fumado porros. Y que siga siendo yo inmune a los zombies, ¿en verdad? Hostia, de 13, cuidado, ¿eh? Horda. ¿Cómo horda? ¿Dónde horda? Hostia, ¿verdad? Que vengan poco a poco. Tenemos que ir al Epe Tools. A un sitio de herramientas, Serpi. ¿No es donde vamos a salir o qué? No lo sé, yo creo que no, ¿no? Ah, está ahí arriba, está ahí arriba. Arriba, 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 arriba. Vale, no. Vale, vale, con calma. Ar norte. Hay muchos zombies ahí, ten cuidado. Grande, papá. Gracias, papá. Cepillo, cepillo para metal, lo pillo. Vale, bien. Papel de lija, no tengo. No, cógelo tú, por favor, que voy lleno por la bombona de gas. Pillao. Papel de lija también. No, falta otra cosa, falta no sé qué, ¿cómo se llamaba? Ojo, ha hecho de cortar, piétela, piétela, ha hecho de cortar. Banda de lija, la tengo, la tengo. Vámonos. Hola, herrero. Herrero. Con coñote aceroso. Hacedor de katana, renombrador katanero. Estás por aquí, tengo el material necesario. Barrado, habría unas anotaciones encima de esta caja. Hacer una tirada de carbón de coque en el horno exterior. Hacer por el día debido al ruido. Evitar quejas, el presentario me sudo a los cojones, la verdad. Verter ácido sulfúrico en un contenedor resistente al ácido. Esto es una fumada, eh. Pero oye, yo aquí he venido a contratar un servicio. Mirad el barril de aceite mineral. Esto es dificilísimo. A ver, hacer una tirada de carbón. Voy a coger esto. No, no, no. El carbón de coque en el horno exterior. Una tirada de carbón, pero esto no sé cómo se hace. A ver, es muy fácil. Primero necesitamos el carbón para volver a calentar el... Voy a darle aquí al botón derecho al carbón a ver qué pasa. No pasa nada. Comerciar con conde. Sí, creo que eso sí como... Él es el horno. No quieres encenderlo, rolealo. Él es el horno. Creo que esa es la... Creo que esa es la marca del horno. Es un horno de la marca Conde, coño. Sí. Es un horno que habla. La inteligencia artificial ha llegado muy lejos, eh. A ver, voy a poner el carbón vegetal en el horno y voy a encenderlo con esta cerilla que tengo aquí. Este horno funciona por chat GPT. No enciende la cerilla, Serpi, eh. Espera. Repárame la catalana. No va a hacer... Ahí ha funcionado la cacerilla, perfecto. Bien. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es verter ácido sulfúrico en un contenedor resistente al ácido que no sé, no sé... Dentro hay un cubo de metal. Debería... Eso es resistente al ácido. Depende de... Depende de... Ay, no me acuerdo cómo se llama... Depende del grado de acidez, o sea, de la potencia. Vale, voy a verter el ácido sulfúrico, verter en el cubo, pone aquí en el texto claramente, lo estoy viendo. El cubo es el de atrás, 13, no ese. No, ha aguantado, eh. Está dentro, bien. Sí, es un cubo marca Conde también. Funciona, ha funcionado. ¿Qué más? Ah, vale. Llenar el barril de aceite mineral, el barril. ¿Este barril? Será este, ¿no? Tú mata a los tetas, yo voy crafteando cosas. Yo hago magia, magia vikinga. Es para comer, lo pongo, lo pongo con la botella y todo. Dentro, pum. Perfecto, ¿qué más? Colocar la pieza del metal sumergido en el ácido. Vale, voy a sumergirla a catarola en el ácido. Catarola. Voy a sumergirla un poco. Tratada al ácido, está ya, eh. Servi, voy avanzando. Estoy siguiendo el tutorial. Cepillar la hoja con el cepillo de metal. Hasta que quede limpia. Bueno, esto tengo súper experiencia en cepillar. A ver. Cepillo para metal. Perfecto. Ha quedado perfecta. Vale, crece. Pues solo te digo que se empieza a complicar la cosa. Se escopeta, saca escopeta. Ya no tiene óxido, ya no tiene óxido. Espérate. Prender el horno. Tengo que poner la catarola en el horno. Voy a salir, Serpi, ¿seguro? ¿Tú qué crees? Hombre, hay un zombi. Ah, no. Pongo la katana en el horno, no vienen, ¿no? Puesto la katana en el horno. Todo bien, Serpi. Si te manejas bien, ves, tranquilo. Si eran tres zombis. Todo bien, Serpi, todo bien. Sí, tres, mis cojones. Carola muy caliente. Espérate, no ha puesto Carla todavía, eh. Unas tenazas para coger a Carola. Bien. Ayudando al moribundo. Va a cumplir sus sueños eróticos. Sumergir la hoja en aceite mineral. Se viene. Se viene. En el aceite. Voy a dejar las tenazas que se han calentado mucho estas tenazas también, eh. Carola templada. Templada quiere decir que está templada o que está templada. ¿Cuál de las dos? Lijar la hoja. Primero con lavanda de lija. Vale. A ver, vamos a coger lavanda de lija. Yo solo sé tratar a cero. Fiu, 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 fiu. Estoy lijándola esto. Fiu, fiu, fiu. La lavanda de lija sería para la máquina. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Pues con una puta lijadora. Es una máquina con una banda, una correa. Esta, esta. Debe ser eso. Habría una lijadora en esta esquina. A ver. Hay muchos zombies fuera de repente, eh. Ahí, que lo haga él. Que yo estaba tardando mucho. Que lo haga en modo automático. Fiu, 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 fiu. Lijada, primer paso. Siguiente paso. Afilar roja con la piedra de afilar. Esto se hace manual, Servi, ¿tú sabes? Eh, obviamente. Tú enciendes la lija y le vas pasando el filo. Fiu, 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 fiu. Lijando, fiu, 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 fiu. Fiu, 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 fiu. Katana lijada. ¡Ay! Servi, tengo la puerta cerrada. Todo bien, Servi, todo bien, todo bien. Eh, afilar la hoja con la piedra de afilar. Sí, pero la piedra de afilar la he usado ya, ¿no? Espérate. No, la has lijado, ¿no? Hombre, pone lijada. La katana pone lijada. Bueno, a ver, no, 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 no le discutas. ¡Ah! Afilada, pero ¿dónde está la piedra de afilar? Es que no la veo. Yo no entiendo de afilaciones. Yo solo sé usar la katana. ¡Ojo, piedra de afilar, la he encontrado! Vale, me siento en el suelo y la afilo. Pues estoy igual tardo, ¿eh? Venga. Fiu, 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 fiu. Eso no hace ruido. Fiu, 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 fiu. Sí, porque le hago muy fuerte. Fiu, 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 fiu. Voy a darme un pitinito, una pausa. Pues no, trece. ¡Ya está, ya está, la tengo! ¡Ya está! Tengo que hacerlo todo yo. Tú, el herrero no estaba. Tengo que hacerlo todo yo. Es ser increíble. Qué mal servicio. Cero de diez de cinco estrellas en Yelp. Podemos irnos. Gracias por el material, herrero. Te dejo de regalo un papel de lija. A ver cómo te digo esto. Dame tú que los cojones otra vez. Ya podemos irnos. Conduce tú, que te necesito comer. Y fumar. Y dormir. Y tomar analgésicos. ¡La hostia, qué mal estoy! ¡Gracias, herrero! Hola, Adelio. ¿Qué tal, Zorman? Te voy a contar que... Me voy a sentar contigo. Tengo ya el primer síntoma. Estoy en el estado mareado ya. Ay, Dios. No, Adelio. No me digas eso. Me falta luego náuseas. Y por último, enfermo antes de la muerte. Tengo el tiempo. Tengo un reloj tic-tac. Está contando. Hasta enfermo tenemos tiempo para conseguir alguna cura de sobra, amigo Adelio. Sí. Sí. Gracias por ver el video